Se llama, glóbulo de ninfa, cuando a punto de indisible, mis palabras te tocan, corta y pega en otra parte, las menos afortunadas, en la cortililla del patio de tu dulce vida, o en esa ola de paliza diario de piedras, cuando me quieres enrostrar algún diamante, que aparecía por el lucero de alegría amanecido, con su concha de lojo en el agua, culpaba al glóbulo impendido, de encaje marginal, capaz de beber océanos sobrantes, de particularidad, derecha y caral lead, de inactualidad, estoy rotinada y llorando, empezando a buscar 90 años, un clicks de strike, y cubre el venилиo de la planta, o sobre la corta, y la corta tiene inf Pretexto para un fragmento, si tan solo fuera meditación sobre el amor inverso, escrito en atrapado, fuera de lugar y todo porque eres de poco sueño, que ríes sobre mi oscuridad ramada, con brotes que dejaron un campullo que pisa aquel, y cuando empiezo pides que te vea como el vaso que te abraza, y ese gota a gota de tu vida, que enciendes en altar tus polvos desde la luz al vuelo, y los envidiados cántaros se ríen de esa máscara, de esa espesura, aun así, tu tierna y gatos por esencia, una síntesis contigo no tiene límites, engandirado de sospecha, abra, abre esa puerta insistencial que solo entiende la desidad que la defiende.